500 pesos hasta 2.500 que es la zona VIP, de los 600 pasamos a 1.000, a 1.500, a 2.000 y a 2.500 y hay parte del estadio que no se va a utilizar porque es precisamente el de la portería norte que es en donde se va a montar el dictáculo. Después de esto, bueno, tenemos también los parcos y esperamos una existencia de alrededor de las 18 a 20.000 personas. ¿Alguna pregunta, muchachos? María Elvia, con respecto a, últimamente se ha hecho una especie de preventa la primera semana, ¿va a haber algún precio especial o a partir de 600 si es el general solamente? A partir de 600 los precios no se modifican ni siquiera en preventa, lo que sí estamos haciendo ahorita es tomando una lista de personas que nos han hecho favor de llamarles. Entonces a esas personas es a las que primero se les va a vender los boletos, van a tener prioridad porque han tenido la atención de bajarnos a la regulación y esos boletos salen ya como boletos vendidos. Ahorita lo que tenemos es reservaciones. Después sale la preventa con estas personas que ya tenemos en reservaciones y después la venta al público en el área. Gracias. 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 Gracias.